No hay que repetir los errores. Ya probamos en el año 2002 con leyes que prohibían despidos y eso no trajo más trabajo, lo destruyó. Al tipo no se le mueve un solo músculo cuando dice eso. Poner en funcionamiento una ley que protege a los trabajadores de ser despedidos generó más desocupación en el año 2002. ¿Ese fue el motivo? Macri. Pero hay que ser perverso para decir una cosa así, ¿no? Aprendimos de nuestros errores y no los vamos a repetir. Son leyes que nos alejan de lo que todos queremos, dijo Macri. ¿Qué significa lo que todos queremos? Porque seguramente lo que todos queremos habla de un sector, no de otro. Yo creo que somos muchos los que no queremos despidos masivos, los que no queremos devaluación del salario, los que no queremos flexibilización laboral, los que no queremos ajustes y tarifazos, los que no queremos endeudamiento. Me parece que somos muchos los que queremos eso. Seguramente hay otros, muchos, que sí quieren eso. Que sí quieren endeudamiento, que sí quieren flexibilización laboral, que sí quieren contratos basura, precarización, que sí quieren aumentos de tarifas. Claro que hay muchos que quieren eso. Claro que hay muchos que quieren maximizar sus ganancias a costa del esfuerzo de los trabajadores. Claro. Hay muchos. La red textil cooperativa presentó un petitorio ayer en el Ministerio de Desarrollo Social, que fue el lugar donde se hizo la actividad, pero no obtuvo respuestas. Uno de los que estuvo allí presente fue Julio César Fuque, delegado de la cooperativa Cabrones. Nosotros estuvimos con nuestras cámaras cubriendo lo que sucedía en esa protesta, en ese reclamo de los trabajadores de las cooperativas textiles y compartimos estos testimonios y este informe. En el día de hoy, Urbanas TV se acercó al Ministerio de Desarrollo Social, donde se está produciendo una movilización de distintas cooperativas que tienen que ver con el rubro textil por una temática que las atraviesa. Estamos acá con Julio. Contanos cuál es la temática que atraviesa las cooperativas. Mira, bueno, gracias por estar, por cubrirnos y, a ver, por darnos la oportunidad también que el pueblo empiece a ver la gran problemática que está pasando en nuestro país en este momento, donde todas las cooperativas textiles estamos sufriendo, que no tenemos trabajo, han abierto las exportaciones, donde están entrando mercadería de otros países, digamos, y a nosotros no nos están comprando. Y hay cooperativas que tienen 25, 30 o 50 compañeros que hoy están siendo solamente 10 compañeros porque no hay trabajo en las cooperativas. Somos todos compañeros que tuvimos muchísimos años detenidos y, bueno, hoy tenemos la oportunidad de insertarnos al campo laboral, digamos, y poder aportar algo importante a la sociedad, que es tratar de replicar los tipos de trabajo que hicimos dentro de las cárceles afuera, transformándolo en cooperativa y tratando de darle oportunidad a montones de compañeros que cuando salen de las cárceles puedan tener un trabajo digno. Mi cooperativa se llama Cabrones, nosotros llevamos 7 años y somos 25 compañeros que son la mitad mixto, digamos, vendrían a ser liberados y el otro 50% son compañeros que son recuperados de los talleres clandestinos. También los reinsertamos a la sociedad, se le da una obra social, un seguro de vida, un trabajo digno, se lo asocia y son parte de un proyecto colectivo, digamos. Que el gobierno vea esto, que realmente la protesta nuestra es tranquila, es para decirle que realmente nos dé la oportunidad, que lo único que queremos es trabajar y que nos dé la posibilidad. Nosotros estábamos fabricando, si vos ves hacia allá, la ropa para seguridad, para las mismas policías que viste hoy, le estábamos fabricando, hoy no se pueden fabricar más las pilchas, hay otras cooperativas hermanas que estaban haciendo guardapolvo, hoy no están haciendo más guardapolvo también. Así que eso es lo que pedimos al gobierno, que trate de ceder y que nosotros no queremos que nos regalen plata, nosotros no somos parásitos ni ñoqui, somos el pueblo y el pueblo quiere trabajar. Nosotros somos una empresa recuperada, hace 10 años que estamos en Villa Urquiza, nosotros estamos reclamando trabajo, el trabajo que siempre lo hicimos para las Fuerzas Armadas, que nos dieron los pliegos pero después nos dijeron que a las cooperativas no lo van a dar y nosotros necesitamos trabajar, que los pliegos, como te digo, nos dieron pero después nos dijeron que a las cooperativas no nos van a dar los trabajos del Ministerio de Trabajo que siempre lo hacíamos, los chalecos antibalas, las sábanas. Nosotros vamos a seguir con esta lucha hasta que nos atiendan y nos digan qué va a pasar. Pienso que nosotros hacemos el trabajo muy buena calidad y más barato que a lo que creo que pretende la Ministra traer los chalecos de afuera. Y eso es lo que necesitamos nosotros, dar trabajo a la gente que está hoy sin trabajo. Somos parte de la red Textil Cooperativa, una red que asocia más de 70 cooperativas de trabajo del rubro textil y otras afines. Y hoy estamos acá, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entregando un petitorio, reclamando la apertura de canales de diálogo y de trabajo exclusivamente. Nosotros en el año 2015 más o menos hemos hecho 13.000, 15.000 chalecos antibalas y en lo que es a guardapolvos, te diría que alrededor de las tres cifras, o sea, por mes cada cooperativa más o menos estaría haciendo entre 5.000 y 10.000 guardapolvos. Eso implica un montón de trabajo para un montón de familias que conformamos las cooperativas. Hoy eso se ha cortado. Uno de nuestros principales clientes eran estos ministerios y estamos acá reclamando por lo menos que nos escuchen, que haya un diálogo y que no cierren los canales de trabajo cooperativos. Ya nos han dicho que en varias oportunidades que no, estamos volviendo a reclamar, mostrando lo que hacemos, lo que tenemos, nuestras máquinas y nuestra mano de obra. Bueno, ahí están los compañeros de la Red Textil Cooperativa pidiendo... Qué locura lo que piden, ¿no? Que le repiten los convenios para proveer lo que venían proveyendo. No es tan difícil, ¿no? En vez de comprar una parte de lo que... Una parte les queda para hacer negocio, pero una parte no pueden seguir con las cooperativas. ¿Tan difícil es? 3.000 típicos, 3.000 compañeros, 3.000 laburantes. No es tan difícil. No es tan difícil. ¡Muy bien!